Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No me duda que esta es mi semana favorita, con todo esto de los fantasmas y esto. Bueno, esto de lo paranormal ya nos está gustando y se me hace que se queda de fijo. No, no es cierto. Pero bueno, sí debería estar de fijo aquí con nosotros, pero se tiene que regresar a su programa de radio tan exitoso, desvelado. Es Víctor Camacho, quien está con nosotros. Ya lo saben y no me canso de anunciarlo. Él es un experto en lo paranormal. Y además, ayer quedó con nosotros de que además de hablarnos, nos iba a traer fotografías del más allá. Mi querido Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, René? Y desde el lado mayor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos madrugando y desvelados. Pero me da gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme nuevamente. Y efectivamente vamos a hablar de un tema muy interesante que son las fotos del más allá. Mucha gente, pues todos tomamos fotografías. A ver cómo me convences, porque yo soy escéptica. Sí, de plano. Y muchas veces me han salido esas cosas y yo digo, ay, alguien caminó rápido o algo se atravesó. Ah, ¿te han salido? Sí me han salido, pero no creo que sea algo para... Bueno, una cosa es no querer creer y otra cosa es que sucedan y bueno, pues le damos una explicación, ¿no? Pero es interesantísimo esto, porque así como tú mencionas, tomas fotografías y dices, bueno, ¿qué será esto? Uno no quisiera creer que podía ser otra cosa, ¿no? Pero afortunadamente, gracias a la tecnología, ya las cámaras fotográficas, los celulares, ahora que ya están más a la mano para las personas, uno puede captar cosas extrañas y raras, ¿no? Entonces, vamos a pasar a algunas de estas fotografías que nos han estado llegando, gracias a muchos de nuestros radioescuchas que nos envían estas fotografías. Esta es la primera. Es una familia de Los Ángeles que va a Wyoming y pues el frío es intenso, visten a los niños de niña, pero atrás de los niños sale una niña sonriendo. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño zoom a la fotografía y vemos a la niña de atrás. Lógicamente, ellos dicen que esa niña no estaba... No, 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 nada más están los dos niños, ¿no? Pero la niña de atrás sale la fotografía. Es una puerta, la que se mira atrás en oscuro, es una puerta, o sea, no hay nada detrás de los niños, pero sale la niña muy sonriendo, como, no sé, alegrándose, ¿no?, de que están vistiendo los niños de niña. Era en Wyoming, pero en algún lugar en específico, un parque, un... No, no, es en la casa, es en el basement de la casa, están visitando familiares y, bueno, pues sale esta fotografía cuando están divirtiéndose con los niños en un invierno, ¿no? Entonces, sale la niña en la parte de atrás, hace una foto muy padre, muy impresionante, y te digo, ahí qué explicación podemos darle, ¿no?, si no hay más niños. A ver, Yasmín Jalil. Yo no quiero agüitarle la fiesta a nadie, pero yo sí encuentro explicaciones. Es que después, quizás como soy pintora y estudié muchos años impresionismo, las grietas de la madera, la luz, las sombras de los niños, después hacen esas fotos. Esta otra fotografía. Esta es otro radioescucha que se dedica a arreglar tuberías y él toma fotografías de las reparaciones que hacen las tuberías. Toma la fotografía de la tubería que estaba reparando y sale esta cara y dice... Este rostro. ¿De dónde sale esta persona si yo estaba solo reparándola? Además, no tiene absolutamente nada de grietas. Si regresamos a la teoría, fíjate, sí está un poco extraño porque no tendría sentido la proporción del tamaño del rostro con la manivela o la llave para cerrar el paso de agua, ¿no? Te digo, él trabaja en tuberías, saca fotografía de su trabajo y dice, ¿y esta cara de dónde salió? Si no había nadie, yo estaba reparando esto. Y esto, con las herramientas que dices, tecnológicas, ¿se puede ver que no la pegó él o que no la pintó? Se les pasan filtros, ¿no? Sí, se hacen filtros, se pasan filtros o se analiza la fotografía, pero regularmente la gran mayoría de las personas que toman estas fotos son personas comunes y corrientes que apenas pueden enviar sus fotos por teléfono. A veces ni eso podemos, ¿eh? Entonces, sí es difícil. Esta es otra foto muy impresionante de un chico que está tomándose la foto en frente de la catedral en Morelia. En la noche ya no hay nadie y se ve ahí alguien a un buscado. Una mancha. Un personaje como si tuviera ropa indígena y un bastón. No sé si logren distinguir eso. Ahí en esa parte izquierda de la fotografía donde está este chico, se ve esta persona de pie, muy borrosa, con un bastón en la mano y con su cinturón rojo de los que usan muchas veces, ¿no? Entonces, te digo, son fotografías, como menciona ella, pues ella es pintora. Dicías, bueno, es un barrido, se movió la cámara, pero en este caso vemos que el personaje, este chico está perfectamente bien definido y solamente lo que está a un lado de él es lo que está movido, por decirlo así. ¡Wow! Entonces, te digo, son fotografías que uno saca en cualquier parte, en los 15 años. Yo creo que... En las vacaciones. En cualquier cosa. Y empiezas a checarlas y dices, bueno, ¿y esto qué es? No, yo creo que si le echáramos un ojo a todas nuestras fotografías personales, cada quien, podríamos encontrar cosas que no habíamos visto antes. Yo tengo, te las voy a mandar para que... Sí, las tienes tú también. Sería interesante echarle un vistazo a estas fotografías, pero esto no es solamente porque la tecnología ya está desarrollándose. Hay fotografías antiguas que también nos traen este tipo de fenómenos y, por ejemplo, la siguiente fotografía me gusta mucho. Ay, no puede ser. Fue tomada a principios de los años 70 y vemos en la parte de atrás, este es una radioescucha que es el niño que está ahí, dice, me tomé la fotografía en la villa con mis padres, con mi papá y mis hermanos. Ay, ay, ay. En la parte de atrás se ven estos personajes que es como si estuvieran materializándose, ¿no? Él dice, yo no recuerdo que alguien estuviera atrás. Mira, se ven estos tres personajes que están detrás de esta... de los principales... De la familia. De la familia. Vemos como que se estuvieran materializando, se ve un señor con saco, una señora con un velo y atrás del señor mayor se ve como que algo se estaba empezando a materializar. Como que podía ser el portal de donde salieron. Hay que tomar algo en cuenta. En esa época, no es como ahora que las fotografías las ves instantáneamente en la pantalla de tu cámara, sino ahí había que llevar a revelar el rollo y hasta después vieron la impresión y dijeron, oh, my God. Este es de las... Me imagino que este es de las fotografías instantáneas que te toman o te tomaban ahí cuando llegas a la villa. Ah, claro, de las... Quiere tomarse el recuerdito, el recuerdito, sí, entonces se ponía ahí la familia y te tomaban la fotografía y sale esto en esta fotografía. Mira, si hubieran sido personas, ahí estamos viendo las escaleras del lado, hasta el extremo izquierdo, sí hay personas que están bajando. Si hubieran sido personas reales, tendrían más o menos la misma definición. Sí, 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 la definición perfecta. Y no es. Esta foto realmente es impresionante. Creo que tenemos un videíto también, ¿no? Vamos a checar lo demás material que tenemos rapidísimo. Sí, por favor, porque se nos saca el tiempo. Las famosas fotos de más allá. Este niño le toma la fotografía y detrás sale el abuelo que ya había fallecido. Ay. Entonces, dice la mamá, dice, mi papá ya falleció, no vio a mi nieto y ahí tenemos esta fotografía que también es impresionante de las fotos de más allá. Vamos con otra. Esta señora se toma con su nieto la fotografía, pero vean la pantalla de televisión. A un acercamiento. Nada que ver con el reflejo que tiene enfrente de la pantalla. En la pantalla se mira una mujer, vamos a hacerle el zoom, que nada tiene que ver con lo que hay en el cuarto en ese instante. Es una mujer como con una copa boca abajo y la cara completamente desfigurada. Entonces, es otra fotografía muy impresionante y es un fenómeno que platicaremos de eso, muy interesante. Otra tenemos. Y por último, vamos con un video. Bueno, este es en Thanksgiving también, toman la fotografía y detrás de la mujer se ve esta situación que no había absolutamente nada detrás de ella y se ve este tipo de entidad que está conformándose. Un poco sobrepuesta, ¿no? Podría ser, en dado caso, de que el relato no tuviera la confirmación de lo que está pasando. A ver, el siguiente video vamos a mirarlo. Mucha atención, explícanos. Estas personas están durmiendo y de repente se ve que algo empieza a subirse encima de la pareja y desaparece. ¿Y por qué estaban grabando eso? Tenían problemas en la casa, en situaciones paranormales y siempre les recomendamos que pongan su camarita por cualquier cosa. Bueno, pues ahí grabaron lo que estaba pasando en la recámara. Qué impresión. Así que, pues esto es parte de lo que es el fenómeno paranormal. Y la esposa le dice, ay, qué rico masaje, mi amor. Si no te di ningún masaje. Si yo no te estoy tocando. Ya ves, pero bueno, si tiene alguna fotografía, ojalá que puedan escucharnos a través de Report 98.5 FM todas las noches, de lunes a viernes, una de la mañana, hora de Ciudad de México o visite nuestra página en Facebook, Los Desvelados Víctor Camacho. Qué maravilla. Vic, muchísimas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.